Ahora estamos con el verbo schmecken. En presente, pasado y futuro. Ya anteriormente hemos visto que los verbos en presente se usan los pronombres en pasado con el ayudante habe y en futuro con werden. En presente es ich schmecken. Du schmeckt. Er, sie, es schmeckt. Wir schmecken. Ihr schmecken. Sie schmecken. En el pasado pones igual ich habe y le pones las dos letras ge e schmeck. Ich habe schmeck. Ich habe schmeck. Ich habe schmeck. Er, sie, es hat schmeck. Wir haben schmeck. Ihr habt schmeckt. Sie haben schmeckt. Y en el futuro usas el verbo ayudante werden y también lo conjugas. Ich werde, du bist. Er, sie, es bir. Wir werden. Ihr verdet. Sie verdet. ¿No? Y le aumentas el verbo igual con schmecken en la parte de acá del final. Acá sigue igual, no cambia para nada. Y acá hay un ejemplo. Es hat gut geschmett. Estaba rico. Esta amiga Cristina se despide, como siempre, con un auf. Fíjense. Tschüss.